Hola, el saludo para todos. Estoy en Alula, en Arabia Saudita, un lugar no solamente especial, es maravilloso. Les invito a ver todo. Estas montañas, estas rocas que hay aquí, estos cerros, son únicos. Uno busca un comparativo, puede ser Utah en Estados Unidos, Arizona quizás, pero no, es Alula en Arabia Saudita. Aquí es la carrera de Extreme E, este primer fin de semana de este campeonato 2021, la primera temporada de esta categoría 100% eléctrica. Y en cada uno de los lugares, cada una de las cinco ubicaciones a nivel mundial, donde vamos a ir con Extreme E, les voy a contar por qué el lugar es extremo. Aquí en Alula, los factores más importantes son el sol, principalmente, estamos en pleno desierto. Las temperaturas en esta época del año, que es primavera, sobrepasan los 30 grados centígrados al mediodía. Además, el viento, por la tarde hay mucho viento y también la arena. La arena es una especie de mezcla de arena con polvo. Es una arena muy finita en ocasiones, se levantan pequeñas tormentas de arena y uno queda realmente empapado, entre comillas, con este polvo que te dura durante todo el día. Lo tienes pegado en la piel. Fuimos a la pista y qué privilegio tuvimos que nos llevó Jutta Kleinschmidt, la veterana piloto de rally en un buggy. Aquí tenemos el paddock. Los nueve equipos de Extreme E. Y aquí tenemos el podio para el domingo. Aquí es el arranque de la carrera. Van a pasar por ese cañón, van a ir a la pista espectacular que vimos recién. Y allí está el VIP. El viernes, Shakedown. La oportunidad de los pilotos de llevar el Odyssey 21 a la pista. Hay dos sesiones, uno para cada piloto. Recordemos, mujer y hombre componen cada equipo. Cada uno de ellos tiene que dar una vuelta en cada competencia. La primera fecha de este Extreme E 2021 es sábado y domingo. 3 y 4 de abril para dar comienzo a esta categoría 100% eléctrica. Y lo vamos a contar, obviamente, todo desde acá, pero siempre super hidratados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!